Cuando llego al bulín Que vos dejaste esa tarde de copas y palabras Rememoro el amor que me juraste Y los besos que a la noche vos me dabas En las horas de escabio y amargura Me pregunto si fue cierto tu cariño Y aunque busco en el embraje no hay ninguna Que como vos me quiera como un niño ¿Por qué te fuiste mamá? Con ese gil antipático ¿Por qué te fuiste mamita? Dejándome en mi dolor ¿Por qué te fuiste mamá? Con ese señor mayor ¿Por qué te fuiste viejita? ¿Qué tiene él que yo no? Querida vieja Decí por Dios que me has dado Que tengo el corazón hecho pedazos De chiquilín te miraba de afuera De afuera Viejita Que noche llena de hastío Y de frío Punto aparte No, no, aparte, aparte En la esquina del herrero la percanta Mano a mano Con la seda y el percal Mira el músculo que ni una vez descansa Del romance otario hará cabil metal Metejón, taimado, taita, guapo Cafetines, suburbios, arrabares Conventillo, pompe, esquina y tango Ilusión de gigolos, sentimental Les ¿Por qué te fuiste mamá? Poca ropa me lavabas ¿Por qué te fuiste mamita? Raras veces te pegaba ¿Por qué te fuiste viejita? ¿Por qué ya no estás mamá? Como madre hay una sola Amurado me largas Si no me pasa maguita Si no me pasa maguita Me voy a vivir con papá Amurado me largas Gracias.